Saludo a la cámara y para abajo Manu, vamos Vale, ahora ya estás en línea máxima pendiente, va Ahí, vale, abrimos puerta, a ver Mantén los dos en el suelo, equilíbrate Ahí Y ahí Es por la pendiente, probad Vale, venga, subimos, vamos ahí otra vez ¿Por la derecha del particular? Es que no la voy cagar, s protected Ahí, equilíbrate. 90 grados, 90 grados y aguanta ahí, aguanta ahí, no tengas tanta prisa. Acaba el giro, acaba el giro. Vale, 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 vale. ¡Buenísima! Vale, has visto que si quiero reducir velocidad he de girar más, ¿vale? Para cuando vayamos. Claro, claro. El día que vayamos al chelesillo es muy importante que hagan... Que controlemos bien la velocidad. Que cerremos los giros porque... Sí, porque es que, claro, necesitas coger velocidad para poder girar bien. Vale, pero un momento. Vale que cojas velocidad, pero has ido haciendo pum 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 pum. Sí. Mini S, yo quiero que hagas Cs. Vamos a hacer Cs. Pero al final de la C ya tiras para abajo. Vale. Que no sea una C completa, que no sea así. Sí. Haces así y aquí ya cambias. Y aquí ya vas cambiando, ¿vale? Porque así... Sí, pero yo creo que entre medio de la C ya queda parado. Acabarás el giro y irás así. Tranquilamente ya abres puerta y giras. A cuando tú te veas que vas a parar... Sí, te giras. Te giras. Pero antes, tienes que anticipar lo que te decís. Yo también con no caerme. Ahora tienes esto, mira. Mira, exacto. Vale. Vamos a girar bien. Tengo que hacerlo más largo. Ahí. Tranquilo. Que tú controles el giro, no que el giro te controle a ti. Vale. Vale. Venga, vamos. Otra vez, Manu. Estabilízate. Y venga. Venga. Ahora la otra. Esa es la buena. Bueno. Bueno, pero mucho mejor este giro. Pero no me has girado la silla conmigo. Ahora no. Porque ahora estabas inclinado. Estabas... Mira, ¿sabes qué te ha pasado ahora? Yo he visto desde atrás. Voy a checarlo. Espérate. 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 Aguantarte así. Si hago así, me caigo. Se me levanta el estil. No permito la caída para el lado izquierdo. ¿Sabes? Una cosa es abrir la puerta y otra puerta es separar el brazo. Eso ya más adelante. Estabilo cuanto más cerca de los pies, mejor. Bueno, con este tipo de inclinación, si yo lo hago mucho, se me levanta el otro. Cuando vayas muy deprisa, ya con mucha rapidez irás a buscar eso. No ustedes tengan que estar aquí, pero tampoco tienen que estar aquí. Venga, va. Empújalo un poquillo. Pero vamos para la quinta después, ¿no? Ahí estamos, creo que sí. Abre puerta. Y sigue, 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 sigue. Abre más, estabilo, ven hacia mí, ven hacia mí. Ahí, ahí. Venga, abre ya el otro. Vale, vale, bien, bien, mano. Venga, empezamos hacia la izquierda ahora, va. Abre más, abre más estabilo. Ahí. Venga, abre el otro ya. Vale, vale, vale. Venga, round 2. Acuérdete, abrí el estabilo, pero no abrí el trapo. Abrirlo a 90 grados. Estoy truñando. Estoy truñando. Estoy truñando. Vamos, Manuel, que tú puedes, campeón. Vamos, Manuel, que tú puedes, campeón. Vale, abre ya el izquierdo. Abre ya el izquierdo. ¡Ah! Has inclinado. Sí. Allí. Vamos, Manu. Vamos. 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 ¡Mira, mira, mira, mira! Bien, ahora un poquillo hacia mí ya. Vale, vale. Bien, Manu, venga. Con dos cojones. Abre derecha. Abre izquierda ya. Abre izquierda, abre izquierda. Bien, bien, poco a poco, pero bien. Abre un poco que estén pegados a la silla, que no tiene pena de estabilidad. Vale, un punto medio. Vale, abiertos y tracerrados. Vamos para la derecha. ¿Estás cansado? No, 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 estoy bien. Te veo a la cámara. Estoy más suelto, pero... Pero me falta... Ahora, ahora. No, pero ya mira, tío, como va ya. Vale, gira a la derecha. Bien, ahí. Opa. Gira ya, gira ya. Ven hacia mí, mírame a mí. ¡Eso es, Manu! Los dos estábilos abajo, Manu, recuerda. Ahora sí. Vale. Cuando tú quieras, Manu. Vamos, Rubio. Vale, gira ya, acaba bien el giro. Bien, eso es. Eso es. Aquí me ha jodido el tema, eh. Abre puerta, abre puerta, izquierda. Bien. Abre la piedra derecha, que aquí nos vamos. ¡Venga, abre izquierda! ¡Vale, vale! ¡Uy, no ves! ¡Vale, vale! ¡Estoy filmando! Abre la puerta a 90 grados, Manu. Vale, aguantate, aguantate, aguantate. Aguantate, aguantate. Aguantate, aguantate, aguantate. ¡Uy, el brazo! ¿Te ha hecho daño? Vale, vale, espérate. Espera, que me saco los esquís. Espera, ya. Espera, es que lo tienes... ¡Coño, que he girado demasiado! Sí. Espera, eh. Estabas intentando hacer un 3S. Cuidado el brazo, eh. Ajá. Espérate, que yo saco el brazo por el izquierdo, para arriba. Para ayudarme a levantar un poco. Tranquilo, tranquilo, te lo maté con nosotros. Ahí está. Estás arriba. ¿Te has hecho daño o no? No, no, no. Creo que no. Mirad bien el hombro. Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Me hacía más el codo, quizás. Pero mira, mira que no tenga... ¿Qué tal? Un poquito duele al estirar el top, pero que no... Pero ha sido un golpe, ¿no? No ha sido... No ha sido más. Y una extensión excesiva, quizás, del... Del brazo. Del hombro, la apertura. Claro, porque has hecho así. Se te ha quedado aquí. Lo ponemos así en perpendicular, ¿vale? Espera, que lo tienes encima del esquí de acá. Perdona. ¿Te suelto? Sí. ¿Puro, eh? Vale, voy a poner... ¿Quieres descansar el hombro? No, no, estoy bien, estoy bien. O sea, ha sido una hostia interesante. ¿Cuál era lo mejor para evitar en ese momento? Tirarme, ¿no? Con el brazo hacia adelante. Porque lo que ha sido... El brazo hacia detrás y no tenía que haberlo echado tan para atrás. Es que el brazo nunca va para atrás, Manu. Nunca, nunca. Porque de aquí, ahí. Como al usar, te puede hacer... Exacto. Tú, tu punto de visión. Los estábilos trabajan aquí. Si me quedo atrás... Me voy echando para atrás y ha sido un error. Exacto. Y si ves que te vas a quedar parado mirando para arriba, tú. Estabilos arriba y te quedas a un lado. Entendido. Y ya está. ¿Vale? Vale, vale. Pero es que... Sí, sí, pero... ¿Has cerrado demasiado? Sí. ¿Has cerrado demasiado? Sí. ¿Has cerrado? En vez de volver a la final, has dejado que... Claro. Que le remonte y entonces te has ido para atrás. Sí. Sí. Ahora hay que hacer un poco ir hacia izquierda. Vale, venga. Aquí ir a la izquierda. Hacia donde va el de azul, ¿vale? Ok. Venga, tira eso debajo. ¿Hacia a ti, tú? Sí, hacia la izquierda. Muy bien, Manu. Ahí aguantas. Y otra vez abre estábilo izquierdo. Sí, parte con los dos. Abre un poco de ahí. Para atrás. Vale. Yo ahora está detrás. Sí, detrás. Si quieres que te empuje lo dices. Empujámoslo hasta ahí. Tendría que ir para la derecha, ¿no? Para poder coger pendiente, ¿no? Sí, pues nosotros tenemos que ir por ahí. Un poquito para allá y después para la izquierda, ¿no? Un poco abre. Un poco al de la derecha y enseguida. Mira, ya lo pierdes y abre el de la izquierda. Vale. 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 Ahí, bien. Muy bien. Venga, y ahora ya. Abre izquierdo y mira para la izquierda. No la de la nada. Los dos estábilos en el suelo, Manu. Cuéntate con los dos. Vale. Yo no tengo diagonal. Bueno, bueno. ¿Por qué se me quita? Ya tanto. Porque encima ha sido un agujo. Es un agujo. Manu, que es normal. Vale. Es un segundo día que estamos aquí. Esto ya no es con la izquierda. No, cinco horas, tío. La chilla. Sí, sí. Venga, ahora, Manu. Voy a decirte que me empujáis. Sí, ya te empujo, ya. Te cojo, ¿eh? Sí. Ahora vamos a hacer una diagonal. Te quiere decir que vamos a ir de la derecha a tirar esa dirección. Vale. Entonces vas a tener que ir apoyándote los dos estábilos. Vale. Si ves que te paras, abres un poco en la derecha para irte un poco más hacia abajo. Para hacer un poco así y volver a... O sea, el movimiento es así. Mira, lo hago con la silla, ¿vale? Sí. Bajas y tiras. Ahí, ¿vale? Si ves que vas demasiado rápido, pues remonta un poco. Remonto. Pero acuérdate de bajar. Busca ir para abajo para luego para subir. Muy bien. Hay que empezar hasta el otro lado de Terecilla. Ese es nuestro objetivo. Venga. Y hacer el mínimo esfuerzo encima de la silla. Venga, ok. ¿Vale? Eso es como nosotros. Yo si me paro aquí, puedo ir andando hacia ahí, pero es mucho más fácil. ¿Qué? Y ahí. Venga. O sea, te dejo, ¿eh? Bajo la mano. Venga, y críate un poquito hacia Irene, si no... Ahí. Bien. Y mira al fondo, ¿eh? Muy rápido, abre izquierdo. Pero aguanta a ti con el derecho. Y ahí aguanta. Abre derecho otra vez. Abre derecho otra vez. Abre derecho otra vez. Abre derecho, pero así ya se me está yendo para izquierdo. Oye, 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 antes de que la siga entre la derecha, ¿no? ¿Vale? Venga, hay que ir jugando un poco con la izquierda. Vamos, mano. ¿Vale? 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 Vale, izquierda y al derecho. Y abre izquierdo. Vale, vale, rico. ¿Sabes? Tengo tiempo, ¿eh? Hacerme a diagonales. Sí, sí, sí. No, no, pero... ¡JUHUHU! Tengo… Tengo que ir. Tengo que irnos a ir aorde a la mitad de esto. ¡Gracias! No, tengo que ir a la derecha. Tengo que ir a la derecha. ¡Tengo que irnos a la derecha! ¡Vale, vale! ¡Oye, ya ir a la derecha! ¡Vale, ya ir a la derecha! Yo pararía debajo del cañón. Aquí abajo lo haría, ¿eh? ¡Gracias!